Evolucionando a través del tiempo, por ejemplo en el Vallenata, hoy vemos que el cantante no es el mismo que toca, antes el cantante tocaba. Yo no sé si eran talentosos o eran que eran tacaños, ellos cantaban, hacían coros, todo lo hacían ellos y decían. ¡Ay, hombre! ¡Pumas! ¡Ay, cómo no es la tierra, no tiene amigos! ¡Cómo no tiene amigos, anda en el aire! Él evolucionó por segunda vez y vino Carlos Vives y dividió el Vallenato y entonces él cantó distinto. Entonces él cantó fue... ¡Ay, cómo Dios en la tierra no tiene amigos! ¡Ay, cómo no tiene amigos, anda en el aire! ¡Espectacular! Así evolucionó la música, por ejemplo, José Luis Rodríguez, el Puma, cantó una canción que se llama Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. La canción se llama Dueño de nada y dice más o menos así, no sé si me regalan la pista y cuando la tengamos ahí, ahí está. Esa canción dice así, y ellos cantan en serio, y por eso voy a que traes la ropa así. Ellos cantan viendo la televisión y enamoraban a las madres. No soy yo, es aquel que te dice es un dueño. Crecer tu alegría, tengo un mundo en igual... Que voy a rabia después. Sí, ya, claro. No soy yo, el que te hace crecer la alegría y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices es mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces temblar. Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad a todos. Y dice... Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Si lo cantaran ahora no se pudiera. Por ejemplo, ¿tú te imaginas a José Luis? José Luis nos diga, por ejemplo, cantando el cerrucho. ¿Cómo haría? ¿Por qué cantaría? Esta noche doy cerrucho A María Moñito se le partió La cama que el chagua le dio Porque soy el que la clava La clava Ay, yo soy tu carpintero Ay, yo siempre salgo a un manchagua Automáticamente un número de...